Haciendo un recorrido rápido por las comunidades altoandinas del altiplano, se constata que todavía en las comunidades ubicadas en el sur del departamento de Puno, se encuentran los diferentes colores de alpacas, criadas en estas pasturas naturales a la manera de siempre, como nos lo enseñaron los abuelos. A continuación, don Raimundo Aguirre de la Comunidad de Jolpa nos dice lo siguiente. La Comunidad Campesina Jolpa, Achocolacarapi, Cangalle, todos esos lugares, siempre nuestros abuelos, nuestras abuelas, han sabido criar una diversidad de colores de alpacas, una diversidad de colores de llamas, donde ellos vivían de eso, se criaban con eso. Teniendo estas consideraciones, la Asociación Coyeymara ha visto por conveniente conversar en una reunión comunal el tema de los colores de las alpacas y los resultados fueron los siguientes. Colores de alpacas, en colores negros tenemos Chiar Llanca, Chiar Larama, Chiar Chuchi, Chiar Caca, Chiar Guapa, Chiar Crispi. En Chumpe, tenemos Jibuchumpe, Guapachumpe, Chiar Chumpe, Huilachumpe, Binuchumpe, Acuchumpe. LF, tenemos Jancor Arquire. En color Wari tenemos Guarichumpi, Ello Wari, Nogal Wari y Guarizo. En colores blancos tenemos Janko, parecido al algodón, Janko Cayorata, Janko Rosario Intata, Janko Chaco, Janko Chili, Janko Caca. En colores plomos tenemos Chiar Oque, Sankoyaya, Laram Oque, Chico Oque, Liche Oque y Haya Oque. En colores Titi, Janko Titi, Chumpi Titi, Chiar Titi, Oque Titi y Guari Titi. En colores Guayata tenemos Chiar Guayata, Oque Guayata, Chumpi Guayata, Guari Guayata. A continuación les mostraremos los diferentes colores de alpacas en las siguientes diapositivas. Chiar Oque, Chiar Titi, Chiar Titi, Chiar Titi, Chiar Titi. Chiar Titi, Chiar Titi, Chiar Titi, Chiar Titi. Chiar Titi, Chiar Titi, Chiar Titi, Chiar Titi. Chiar Titi, 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 Ch ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.